El Parlamento ha votado esta tarde por 68 votos a favor de Salvador Allí como nuevo presidente de la Generalitat y esto supone dejar atrás definitivamente el procés. El periodismo tiende a calificar con palabras gruesas este tipo de jornadas, pero está clarísimo que quedan atrás 14 años nada menos de presidentes independentistas, una mayoría claramente nacionalista e independentista y ahora tenemos una mayoría de izquierdas y catalanista con un tono muy distinto. El tono de Salvador Allí ya ha sido muy distinto al de Carles Puig ya hemos estado en esta mañana. Un tono constructivo, un talante muy diferente, la mano abierta a todo tipo de partidos salvo a los ultras y en definitiva quedan atrás 14 años y un procés que provocó heridas en carne viva en la sociedad catalana y que ahora ya tiene por delante lo más difícil que es intentar suturarlas y una vez dejado atrás el procés que vuelvan a cierta normalidad a una comunidad autónoma que ha sido golpeadísima durante estos últimos años por una política que no ha dejado de dar sacudidas. Por la mañana hemos visto otra historia bien distinta, hemos visto a un Carles Puigdemont en un ridículo cósmico, en un discurso de solo tres minutos ante poca gente que ha provocado una sacudida formidable, que ha provocado muchísimo ruido también fuera de este país, en las grandes cabeceras internacionales lo destacaban, era la vuelta de Puigdemont después de siete años, pero al final lo que queda de este día yo creo es que tenemos a un nuevo presidente de la Generalitat que es socialista, que no es independentista y tenemos a un Carles Puigdemont en cambio que sigue con esos sainetes trágicos pero que no conducen a casi nada. Lo que ha provocado hoy es que la división en el independentismo sea todavía más profunda, ha provocado además que los Mossos de Escuadra tengan un gravísimo problema de crisis de marca en estos momentos, los Mossos quedan muy tocados por todo este episodio y bueno, veremos cómo acaba todo el proceso que tiene por delante de los jueces pero digamos que hoy Puigdemont se irá a dormir seguramente en algún lugar de Francia pero no puede estar muy contento yo creo.